ArgosCursa.com SDR LDSB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de ArgosCursa.com SDR LDSB. La publicidad que promueve el participante del programa independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web. Desde el Boulevard Guía Sordaz, número 4306, Tiento Piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono y cabina 243-7185. Son los árboles. ArgosCursa.com ArgosCursa Radio presenta Liti Sin Censura Un programa bajo la conducción del maestro Adolfo Vasconcelos Capacítate con nosotros. Ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Encuentren pasando todos ustedes. Como se darán cuenta, pues desafortunadamente nos encontramos hoy transmitiendo pues directamente desde casa. Esto pues a consecuencia de lo que ha venido trayendo esta pandemia del COVID que pues como consecuencia yo sé que todos nosotros ya nos encontramos ciertamente ya abrumados con tanta información relativa a este COVID-19 en el entorno de salud, en el entorno financiero, en el entorno económico. Pero fíjense que el tema de hoy que quiero plantear con ustedes es una situación que me he encontrado con que muchos plantean que la situación económica que puede atravesar el país o que se avecina puede llegar a ser similar o puede pues aparejarse o podría asimilarse a lo que sucedió en el llamado entonces pues el error de diciembre o como se le conoció mundialmente el efecto tequila de 1994. En diciembre, pues de entrada quisiera yo que planteáramos y que pusiéramos en contexto pues este COVID-19 que vino a traer esta situación económica en el 2020 un mundo convulsionado que ya venía planteando situaciones muy complejas en el entorno económico que sin lugar a duda pues este COVID-19 vino a aplacar y a desatar a la vez las implicaciones que ya venía pues el mundo por completo atravesando. Vamos a poner en contexto qué es lo que pasaba. A ver, de entrada recordemos qué pasaba en Estados Unidos. Estados Unidos traía una guerra comercial directa ya con lo que son o los chinos en materia comercial ya declarada. Esto pues como consecuencia todo inició por lo que fue la adquisición que se planteó hacer de una compañía china sobre una compañía americana de lo que fue Broadcom con Qualcomm. Estas empresas pues que se dedican a lo que es el desarrollo de software para lo que son los celulares que como consecuencia pues el gobierno americano decía no haber momento como una compañía china va a venir a adquirir una compañía americana en el desarrollo y de lo que son los software que llevan los teléfonos celulares y por ahí podría haber algún tipo de intromisión en lo que son a través de los teléfonos celulares en lo que es este espiar etcétera etcétera que pues bueno lo que fueron sus departamentos de economía no permitieron lo que fue la adquisición de la empresa americana por una compañía china repito lo que fue Qualcomm con Broadcom y pues esto trajo como consecuencia un choque ya directo entre los gobiernos americanos y el gobierno chino que desencadenó en esta guerra comercial lo que fue el pues la imposición de aranceles por ambas partes y la contracción de las economías chinas y americanas que al hablar de una contracción de una economía china y una economía americana pues bueno traemos como consecuencia que las economías emergentes economías en desarrollo como lo es México, Brasil, Argentina, etcétera pues definitivamente se verán muy mermadas después que es lo que pasaba pues posterior igual Estados Unidos los americanos con los rusos la intromisión de los americanos con los rusos trajo como consecuencia igual una contracción económica en lo que fue la economía americana que como consecuencia vino a desatar en México una contracción económica ya en lo que era el impulso comercial que traía nuestra economía. Posterior que pasaba con los americanos los americanos pues como sabemos a través de Facebook y Mark Zuckerberg fue llamado a su congreso para que pues declarara que fue lo que pasó a través de esta intromisión rusa y pues de la misma manera esta situación trajo como consecuencia ahí un tipo de situación económica no nada más a nivel macro hablando de la economía americana sino a nivel mundial de lo que representaba ya Facebook como una amenaza a la seguridad nacional a través pues de una empresa que fue Cambridge Analytica como una plataforma, una red social puede llegar a tal grado de colocar a un presidente de los Estados Unidos posterior que es lo que pasaba después pues en China China como sabemos trae y traía este gran problema con lo que es pues este su economía interna en materia de lo que es ahí y como y dentro de la región con Corea etcétera que traen ciertas cuestiones ahí no olvidar importante el problema que traía de la misma manera los americanos con Corea del Norte y este y pues su su presidente verdad que ahí inclusive ahí hubo una serie de altercados en materia de lo que fue este de cuestiones de armamento nuclear etcétera posteriormente igual estamos planteando todo lo que estaba atravesando el mundo para poder encontrar en poner en contexto si podemos llegar a la conclusión que podríamos llegar a estar en la misma situación que en 1994 atravesó México bien ahora los americanos también traen o traen un grave pues este ahí altercado con los con los iranís bien con los iranís que se salieron de lo que fue el pacto el pacto de pues de desnuclearización como bien sabemos alrededor de irán pues ya los americanos a través del tiempo ya han venido estableciendo y colocado pues bases militares en lo que es Irán Afganistán etcétera todo esto como consecuencia de pequeñas guerras internas que han desencadenado en que los americanos ya han cercado a la economía iraní y esto como consecuencia de la misma manera trajo a como ha traído a convulsionar a los mercados financieros internacionales por lo que respecta pues al petróleo hablando de que pues los americanos mataron a lo que se podría aparejar a un vicepresidente iraní a Sulaimani que sin lugar a dudas pues ahí el problema fundamental fue pues lo directo que fueron los americanos de levantar la mano y decir si nosotros lo matamos ¿no? ¿cuál fue el problema? eso trajo como consecuencia una tensión internacional muy severa hablando pues de que los iraníes ya amenazaban con cuestiones y sonaban los tambores de guerra entre pues repito los iraníes y los americanos posteriormente pues lo que por lo que respecta a Europa Europa venía atravesando una situación de la misma manera muy complicada para efectos del Brexit este llamado Brexit que es el acrónimo de Bretaña Brexit Brexit Bretaña bien que pues lo que pretendían era desincorporarse de la Unión Europea esto como consecuencia de que ya hace algunos años pues lo que fue la creación del bloque económico europeo ya venía muy desgastado a consecuencia pues de lo que fue el problema con Grecia Grecia que llegó a estar en default y pues arrastró a las economías que sin lugar a dudas la Gran Bretaña fue parte de las economías que mayor perdió no obstante que ellos al incorporarse a este bloque económico europeo no aceptaron lo que fue la unificación de una moneda hablando del euro ellos continuaron con la libra esterlina esto definitivamente atrajo como consecuencia que tuvieron una menor pérdida en lo que fue este default de la economía de Grecia pero pues sin lugar a dudas la economía de la Gran Bretaña era o es la que mayormente aportaba al sector y al bloque económico europeo que pues bueno este desincorporación o desintección de la economía de la Gran Bretaña de la Unión Europea pues ha traído pues consecuencias mundiales también en el entorno financiero que han convulsionado a la economía posterior también traíamos este el impulso ahí de que los catalanes querían desindexarse de lo que era España argumentando prácticamente lo mismo que planteaba la situación de la Gran Bretaña es decir pues es que los catalanes son los que mayor aportan los que mayormente pues tienen un producto interno bruto superior al común de la población española y esto como consecuencia pues trajo que se convulsionaba la economía financiera a nivel mundial porque como sabemos pues el entorno macroeconómico lo que sucede en una región desencadena una serie de factores a nivel mundial e internacional ahora que pasaba también en Francia Francia venía atravesando estos problemas que traía con los entonces llamados chalecos amarillos a consecuencia pues de lo que fue las reformas en materia de su sistema pensionario los sistemas pensionarios como bien sabemos a nivel mundial pues están sumamente desgastados sumamente mermados que pues sin lugar a dudas plantearle a un trabajador que su pensión se va a ver reducida de la noche a la mañana pues esto trae como consecuencia una serie de disturbios entre y enfrentamientos entre el sector obrero y el estado que pues bueno esto inclusive llegó a paralizar por momentos a la economía francesa posterior ahora regresemos a lo que es América hablando de Argentina Argentina como sabemos ha venido atrayendo unas graves y serios problemas políticos entre el gobierno de izquierda y el gobierno de derecha que han tenido como consecuencia pues niveles de inflación alrededor del 35-40% y un desgaste de su economía innecesario bien posterior pues que podemos hablar de Venezuela Venezuela hablar de Nicolás Maduro Guaidó uno que se proclama el presidente legítimo otro que se proclama como el presidente electo que tienen dos presidentes uno reconocido por la comunidad internacional otro reconocido presuntamente dentro de su autonomía de estado pues y con inflación superior al 10 millones de por ciento de inflación pues eso este sin lugar a dudas es importante plantearlo posteriormente qué pasaba o qué sucede con los brasileños los brasileños atravesando unas elecciones sumamente reñidas que pues bueno Bolsonaro quedó electo Bolsonaro un político de extrema derecha al extremo valga la redundancia pues que él siempre hasta la fecha ahorita con esta pandemia ha ponderado por encima de la salud pues lo que es el dinero y la circulación de los capitales llegando ahorita repito al grado de que ha tenido que destituir a su ministro de salud porque el ministro de salud planteaba que pues hay que guardar la cuarentena y pues el presidente brasileño Bolsonaro señalaba que no hay que guardar cuarentena que la economía siga avanzando que no cierren negocios esto desde su perspectiva de extrema derecha bien después los chilenos los chilenos sin lugar a dudas pues traían esta situación igual del sistema pensionario una economía muy convulsionada también una economía con extremos grados ya de pues de podría decirse de problemas y de enfrentamientos entre el gobierno y el sector empresarial por consecuencia de lo que fue las pues la reforma en materia de pues en cuestiones de seguridad social en cuestiones de pues también de sistemas pensionarios que si bien se habla que los chilenos es la economía que se asimila mucho a los suizos por lo que es la calidad de vida sin lugar a dudas pues ese crecimiento exponencial los hizo atraer como consecuencia que no estaban preparados para esa situación del crecimiento exponencial en su economía que podemos hablar de El Salvador con su presidente Bukele con índices de aceptación de un 20% Honduras si a este hundido en lo que es muchas circunstancias de pobreza esto repito poniendo en contexto en nivel internacional en donde nos encontrábamos antes de lo que fue pues esta pandemia del COVID-19 pero si me permiten vamos de favor a una breve pausa y regresamos bueno regresamos mis amigos muchas gracias por estar aquí conmigo desde casa con este programa que estamos planteando lo que fueron las similitudes entre error de diciembre y lo que estamos atravesando y por lo que vendrá en este 2020 ahora bien que es lo que sucedió en este error de diciembre pues llamado error de diciembre o el efecto tequila como se le conoció en la comunidad internacional a ver como bien todos tenemos conocido pues bueno lo que fue el casicazgo político del PRI hasta el 2000 hasta el 2000 hasta este Cedillo que fue cuando pues fueron las elecciones y ganó Vicente Fox un 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 candidato ya de del del PAN del partido este acción nacional lo que vinieron haciendo todos los presidentes hasta antes de pues Vicente Fox lo que hacían usualmente el el PRI es que un año antes de las elecciones pues la lo que se hacía era pues como explicarme sin lugar a dudas mostrar la capacidad del estado en cuanto a la creación de escuelas creación de carreteras creación de infraestructura que la población pudiera ver y percibir de manera directa que pudiera observar de que el gobierno se encuentra trabajando es decir un año antes de las elecciones los gobiernos del PRI echaban a andar todo el presupuesto y si no había presupuesto encontraban de donde sacar dinero para generar lo que es carreteras construir carreteras construir este escuelas construir infraestructura hospitales etcétera esto con que pues con la intención de crearles una pues una sensación a la población de que el gobierno del PRI se encuentra trabajando ahora que pasó o que sucedió con este error de diciembre sin lugar a dudas Carlos Salinas de Gortari siguió la misma tendencia no obstante pues que Carlos Salinas de Gortari firmó lo que fue el tratado de libre comercio con los Estados Unidos que pues como bien sabremos el tratado de libre comercio en 1994 el primero de diciembre cuando entró en vigor pues muchos se quejaban lo que es Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe plantea algo muy interesante que señala que el problema de un reformador radica en que las consecuencias de la reforma se prolongan en el tiempo y tardan en visualizarse sin embargo los efectos negativos de la reforma son visibles de manera inmediata esto que sucede pues bueno la firma de este tratado de libre comercio trajo como consecuencia de dos economías ya en pleno desarrollo como era la economía canadiense y la economía americana enfrentada a una economía ni siquiera en desarrollo que se planteaba que este tratado de libre comercio desarrollara la economía de lo que era la región en específico de México pues bueno nos ponía en un entorno de una competencia pues muy baja bien ahora Carlos Salinas de Gortari para lo que fue la designación de su candidato de su candidato presidencial a través del pues del dedazo que fue Colosio pues tenía que llevar a cabo las mismas prácticas priistas de un año antes de las elecciones echar a andar la maquinaria del estado construir escuelas carreteras infraestructura para que la población viera y el partido tuviera ese respaldo ese apoyo bien entonces que sucedía México no contaba con dinero no tenía la suficiente liquidez para poder echar a andar esas prácticas que se tenían que fue lo que se le ocurrió pues al al presidente Carlos Salinas pues vamos a emitir deuda deuda mexicana pero no en pesos vamos a emitirla en dólares ¿para qué? para crearle certidumbre jurídica y certidumbre financiera a los mercados internacionales de decir si mi moneda si mi moneda perdón es débil y no te da confianza yo te voy a emitir deuda a través de los tesobonos pero no en pesos te la voy a emitir en dólares pagadera a a 6 8 12 años etcétera etcétera esto trajo como consecuencia pues que los mercados internacionales se vean atraídos de que una economía mexicana recién firmado el tratado de libre comercio que se planteaba y esperaba que su economía creciera de manera exponencial estuviera emitiendo deuda y en dólares lo que traía como consecuencia de que pues una moneda más fuerte es decir se sentía y se apreciaba que había una moneda más fuerte ¿por qué? porque al emitir tesobonos y traer capitales se dio la apariencia de que nuestras reservas internacionales en dólares eran superiores que teníamos unas reservas internacionales amplias grandes estamos hablando que al 1 de enero de 1994 teníamos alrededor de 28 mil millones de dólares en reservas internacionales de dólares bien ahora yo les voy a pedir por favor vamos a una breve pausa y regresamos bueno pues regresamos aquí a su programa Leads Sin Censura nos encontramos platicando del error de diciembre ahora planteando y retomando el tema en esta emisión de deuda en dólares al 1 de diciembre vuelvo a lo mismo trajo como consecuencia que la se daba una apariencia de que nuestro peso era una moneda fuerte una economía que traía atrás reservas internacionales que le respaldaban bien pero ahora con la entrada en vigor del tratado de libre comercio el 1 de diciembre casuísticamente el 1 de enero de 1994 si el 1 de enero de 1994 el EZLN se levantó en armas se levantó en armas argumentando señalando que pues ellos peleaban por los derechos de los indígenas porque se esperaron hasta el 1 de diciembre perdón hasta el 1 de enero de 1994 cuando justamente el mundo tenía la vista puesta en México con la entrada en vigor del tratado de libre comercio pues no lo sé al final de cuentas pues ahí tiene que existir intereses políticos sin lugar a dudas o tuvo que existir intereses políticos porque este levantamiento en armas del EZLN que simplemente planteaban y que querían un reconocimiento de los derechos de los indígenas trajo como consecuencia de que todos o algunos de los inversionistas que habían valga la expresión invertido sus recursos en estos tesobonos que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari había emitido a la comunidad internacional con la finalidad de tres capitales y poder echar a andar la maquinaria para crear construcciones escuelas carreteras infraestructura pues se saliera dinero de México a consecuencia de que veían que ahí había ciertos problemas internos que pues podrían conllevar a que la comunidad internacional señalaba que había una pequeña pues revolución y al hablar de una revolución pues puede llegarse a espantar el empresariado bien ¿por qué? porque esta situación del EZLN se le estaba saliendo ya de las manos al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ya en los periódicos en los diarios ya se planteaba de que había bombardeos inclusive se mostraban pues las fotografías de cadáveres de los enfrentamientos entre el gobierno y el EZLN y esto trajo como consecuencia una salida de capitales que iban debilitando a la moneda mexicana posterior ¿qué sucedía? pues bueno ya existía la contienda y lo que eran los enfrentamientos entre Salinas de Gortari quien iba a ser su candidato presidencial entonces existía la incertidumbre jurídica si sería Camacho Solís o sería lo que fuera entonces Colosio bien eso traía como consecuencia repito que los mercados internacionales estuvieran un poco inquietos puesto que Colosio traía una idiosincrasia y Camacho Solís traía otra idiosincrasia distinta entonces lo que fue Carlos Salinas de Gortari se tardó mucho en elegir y nombrar un candidato porque en ese entonces era muy obvio que el que elegía el candidato era el presidente en turno bien esto nuevamente trajo como consecuencia de que se tardara el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari una salida de capitales es decir los inversionistas como veían que no había una certidumbre jurídica una certidumbre política una certidumbre económica en México pues lo que hicieron eran que sacaban sus capitales entonces ya con el nombramiento de Carlos Salinas y nombrar a Colosio como el candidato presidencial pues bueno los mercados se aplacaron un poquito sin embargo pues bueno Camacho Solís dentro de su de lo que llevó a cabo en el momento en que se enteró que no fue designado como candidato presidencial pues fue a hacer un berrinche y sin lugar a dudar esto trajo como consecuencia también una destabilización en el entorno político nacional y nuevamente una fuga de capitales una fuga de dinero de los inversionistas que habían venido a México a traer su dinero venido a traer sus dólares esto traía como consecuencia que las reservas internacionales iban disminuyendo posterior que pasó que fue lo más grave y más fuerte en la salida de capitales la muerte de Colosio en marzo de 1994 pues trajo a la par que ya se traía el problema del EZLN ya se traía a la par la situación de lo que era la designación de un candidato presidencial por parte del PRI se traía de la mano la incertidumbre de cómo vendría el entorno económico del tratado de libre comercio y la admisión de México a la OCDE como la primera economía emergente no industrializada en ese entonces los mercados estaban inquietos y no obstante matan al candidato presidencial del PRI de una manera muy extraña a través de lo que fue una investigación que inclusive siga abierta la carpeta de investigación sigue abierta la fecha el día de hoy planteando que pues solamente hubo un tirador cuando el entonces presidente Colosio entonces perdón este candidato presidencial Colosio este tuvo dos disparos uno en la cabeza y otro en el abdomen eran situaciones que a lo que eran los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros los ponían inquietos y las reservas internacionales en dólares iban reduciendo y reduciendo y reduciendo posterior que sucede pues bueno Carlos Salinas de Gortari ya se veía muy mermado en cuanto a quien iba a ser ahora el sucesor de Colosio quien iba a ser el nuevo candidato presidencial esto traía nuevamente como consecuencia la incertidumbre política y jurídica en el entorno económico y entre más se tardaba Carlos Salinas más fuga de capitales había porque no se apresuraba Carlos Salinas de Gortari a señalar quien sería el nuevo candidato presidencial porque recordemos que la constitución nos señala que para poder ser candidato tienes que tener por lo menos un periodo de seis meses apartado de cualquier cargo público que pues bueno esto traía como consecuencia y no estaba dentro de los planes del partido alguna situación así con el candidato presidencial ya plenamente puesto a disposición que pues por default podría decirse Cedillo fue el que llegó como candidato porque Camacho Solís el que pues pudo haber sido el candidato más apto para poder colocarlo sin lugar a dudas el que haya matado a Colosio Mario Burto también mató la que fue la intención o lo que fue la probabilidad de que pues Camacho Solís pudiera llegar a ser candidato presidencial porque todos los dedos apuntaban a Camacho Solís como autor intelectual de la pues del asesinato de Colosio que pues bueno llegó así Cedillo Cedillo llegó entonces como como candidato presidencial si un candidato presidencial sin deberle un favor a nadie sin deberle nada a nadie él simplemente pues venía de un linaje político este sin ningún tipo de apego a algún tipo de político de relevancia bien por default repito llegó como candidato presidencial Cedillo Cedillo ya llegó con problemas en la economía si porque porque todas circunstancias iban mermando las reservas internacionales iban poniendo y debilitando a la moneda mexicana pero pues les pido por favor vamos a una breve pausa y regresamos bueno regresamos aquí estamos seguimos comentando las similitudes entre el efecto tequila de 1994 y la situación que nos encontramos ahorita viviendo dos años que no vamos a recordar por lo menos no vamos a olvidar perdón los mexicanos el año 2020 como el año que que está muy o será de los más convulsionados en materia económica y el año de 1994 como uno de los de los que se eran y pasaron a la historia como los peores años en cuestiones económicas pero pues bueno volviendo y retomando el tema Cedillo llegó sin ningún tipo de compromiso político como candidato presidencial pues bien después de la muerte de Colosio sin lugar a dudas este año de 1994 fue cuando por primera vez las elecciones ya no fueron organizadas por la Secretaría de Gobernación ya fueron organizadas por el IFE fueron ya organizadas a través de lo que fue ya la credencial para votar y esto trajo como consecuencia niveles históricos de votación se habla de un 75% de niveles de votación de lo que era el padrón nominal a través del IFE fueron niveles históricos que hasta la fecha no se han podido volver a ver pues lo que fue Cedillo como sabemos fue ganador de esta elección llegó entonces el 1 de diciembre como el 1 de diciembre de 1994 ya como presidente con una economía ya muy mermada con con uno con 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 la moneda mexicana con el peso ya plenamente híjole ya ya muy devaluado él plantea y él ha dicho no a mí me dejaron una economía pendiendo de dos hilos a lo que Salinas ha respondido pues si te lo dejé pendiendo de dos hilos para que se los quitas no hay algo muy metafórico pero en fin entonces Cedillo como buen economista observó que la economía mexicana y la moneda más que nada se encontraba muy sobrevalorada muy sobrevaluada esto traía como consecuencia de que el tratado de libre comercio no estaba funcionando y no estaba jalando de la manera y de la forma en que ellos y la economía pretendía el mercado internacional pretendía ¿por qué? porque el peso mexicano traía una apariencia de fortaleza una apariencia de que estaba fuerte de que costaba bien entonces ¿a él qué se le ocurrió a él a través de su Secretaría de Hacienda y el Banco de México? vamos a devaluar la moneda ¿por qué vamos a devaluar la moneda? pues bueno para que tenga su valor real bien y al tener su valor real va a costar menos y al costar menos eso va a crear un efecto a los mercados internacionales de que el dólar va a costar más entonces los americanos van a querer venir a invertir en México aprovechando el Tratado de Libre Comercio como consecuencia de que su dólar es aquí más caro van a poder invertir aquí en México como consecuencia de los beneficios del Tratado de Libre Comercio y de la paridad peso dólar va a haber ahí una significativa ganancia para ellos ¿cuál fue el primer y el máximo error que tuvieron lo que fue el gobierno de Cedillo pues sin lugar a dudas su mayor error fue anunciar lo que iban a hacer antes de decir ya está hecho es decir como sabemos y les acabo de comentar ya estaba planteado que iban a devaluar la moneda pero a través de una rueda de prensa el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México anunciaron que iban a devaluar la moneda híjole esto trajo como consecuencia de que los mercados internacionales uno se alarmaron y retiraron dinero de dólares y dos los que todavía ni siquiera eran inversionistas compraron dólares esto que trajo como consecuencia de que se vaciaron las reservas internacionales porque no es lo mismo plantear y avisar que es lo que va a suceder en unos días a avisar que ya está tomada la decisión y que ya inclusive ya salió el decreto publicado en el diario oficial esto como consecuencia que trajo pues el error de diciembre la devaluación que la moneda y las reservas internacionales se nos fueron a ceros prácticamente porque como ya sabíamos veníamos con el problema del EZLN las elecciones presidenciales lo que fue la muerte de Colosio también me faltó señalar lo que fue que mataron al secretario del PRI a Ruiz Macío que pues hablar de que matan al secretario del PRI a Francisco Ruiz Macío y era plantear algo el PRI en ese entonces era algo pues por ponerlo de una manera muy metafórica un paso un escalón antes del cielo y matar a su presidente al presidente del PRI pues era algo muy grave algo que sin lugar a dudas a la comunidad internacional no le daba la certidumbre política financiera económica que entonces el primero de enero de 1994 traíamos reservas internacionales alrededor de los 28 mil millones de dólares bien que entonces al primero de diciembre perdón al 31 de diciembre de 1994 esos 28 mil millones de dólares en reservas se convirtieron en 1200 millones de dólares en reservas porque como consecuencia de todas estas cuestiones que México había atravesado y más aparte el gravísimo error si el grave error de avisar que se iba a devaluar la moneda que esto trajo como consecuencia de que se vaciaron las reservas internacionales posterior que es lo que marca el librito que es lo que nos marca el librito para evitar la salida de dólares e incentivar lo que es la inversión hay que incrementar las tasas de interés que fue lo que entonces hizo el Banco de México incrementó las tasas de interés a niveles de un 35% 34% sin lugar a dudas esto era muy apetecible para la comunidad internacional pero por la otra parte que sucedía por lo regular siempre los créditos que contrata y se contrata y contrata uno en lo que son los bancos crédito hipotecario crédito automotriz vienen aparejados de la tasa de interés de la TIE ¿entienden? es decir si la TIE tiene está en un 5% en lo que son los bancos le añaden un porcentaje adicional es decir la TIE más dos puntos la TIE más tres puntos pero ¿qué sucedió? de un día para otro esa TIE se disparó de estar en niveles de un 8 o 9% se disparó a niveles de un 35% es decir si planteamos que teníamos una deuda de 100 mil pesos bien de 100 mil pesos con una tasa de interés de un 8% de la noche a la mañana esa tasa del 8 o 9% se fue a tasas del 70 80% de interés que estamos hablando que de un día para otro ya se debía el doble o el triple de lo que debíamos ayer que pues bueno esto trajo como consecuencia que muchas empresas quebraron muchos negocios tuvieron que cerrar los bancos inclusive tuvieron que decomisar muchas pues bienes muebles e inmuebles a consecuencia del impago este impago trajo a consecuencia bien que pues bueno ahora los bancos tenían propiedades pero no tenían liquidez al no tener liquidez que lo que sucedía las personas iban o querían o pretendían retirar su dinero del banco pero el banco les decía pues saben que es que no tengo tengo casas tengo coches que he decomisado que he quitado que este que les he quitado a todos los que les había yo prestado no tienen para pagarme este quieres dinero pues espérame que lo pueda yo vender para poder darte tu dinero que esto traía un proceso sin duda alguna inflacionario que como se le conoce en el entorno financiero es una hiperinflación es decir por cada ciclo económico se genera más y más y más y más inflación que pues bueno que fue y que traía esto como consecuencia que economías emergentes como la economía argentina en ese entonces la economía brasileña se veían muy afectados ¿por qué? porque los inversionistas volteaban a ver y decían a ver si esto sucedió en México como una economía emergente esto también puede suceder en Brasil en Argentina como economías emergentes entonces nosotros ya estamos arrastrando a nuestro agujero financiero a las economías emergentes pero ¿cuál era la salida? sin lugar a dudas rescatar la banca rescatar la banca y crear este este ciclo de los dineros es decir que si el banco no tenía para pagar habría que prestarle al banco pero se cometió el grave error y el gobierno mexicano ¿qué error cometió? que no rescató a los bancos a través de prestarles dinero sino a través de regalarles dinero que fue un grave error como en el año 2008 los americanos que le prestaron dinero a sus bancos le prestaron dinero a sus bolsas le prestaron dinero al sector financiero no se lo regalaron nosotros a través de lo que fue el llamado y conocido Boba Proa nosotros le regalamos el dinero y pues bueno esa deuda fue adquirida por el gobierno mexicano de a gratis y fue rescatado los bancos de una manera ciertamente inadecuada ahora bien y ya para finalizar nuestro programa del día de hoy a mi punto de vista y a mi parecer las similitudes son muy pocas por no decir nulas en cuanto a lo que fue el efecto tequila y el entorno financiero de 1994 1995 y el que nos encontramos atravesando ahorita en México de lo que es a partir del 1 de diciembre del 2018 hasta hoy el 2020 ¿por qué? porque en días pasados inclusive lo que es City Banamex sacaba lo que es un comunicado planteando que el grave problema que hoy atraviesa México no obstante de la contracción económica a nivel mundial es la idiosincrasia que tiene el gobierno federal es decir el problema radica en las políticas públicas y las políticas económicas que el gobierno federal está implementando ¿cuáles está implementando? prácticamente ninguna el único que está implementando algún tipo de política económica dentro de sus atribuciones es el Banco de México a través de reducir tasas poder ampliar lo que son los fondos para los bancos y que puedan prestar un poquito más liberar estos fondos de garantía etcétera pero sin lugar a dudas la situación económica actual necesita y requiere más de lo que planteaba señalaba el librito es decir el librito nos señalaba por ejemplo la pandemia de lo que fue la influencia que a través de estímulos fiscales el gobierno podría reactivar la economía es decir cuando fue la influencia con el entonces presidente Felipe Calderón se plantearon una serie de estímulos fiscales los cuales pudieron reactivar la economía algo que no sucede el día de hoy si el día de hoy no lo sé el gobierno federal proyecta y pone a disposición una serie de estímulos fiscales en materia de impuestos directos en materia de impuestos indirectos no será suficiente ¿por qué no será suficiente? porque de nada sirve estímulos fiscales sobre una base imponible nula ¿qué quiero decir? de nada sirve que el gobierno federal emita una serie de estímulos sobre por ejemplo sobre efecto del impuesto sobre la renta cuando ni siquiera va a haber una base sobre la cual pagar impuesto sobre la renta porque la economía está cerrada bien lo adecuado y lo correcto como lo ha planteado este inclusive Agustín Carstens lo que es el director general del Banco Internacional de Pagos es que pues bueno la sugerencia y lo que plantea es que los bancos los bancos centrales de las economías y lo que son secretarías de finanzas o las secretarías de hacienda los ministerios de hacienda a través de lo que fue el pago de los impuestos del año anterior puedan poner a disposición la misma cantidad como una línea de crédito de los contribuyentes el problema es que en las economías desarrolladas eso puede llegar a funcionar como una economía americana que el gobierno americano les está enviando a cada casa a cada contribuyente un cheque por 1500 dólares por contribuyente y si el contribuyente tiene hijos 500 dólares adicionales algo que no puede suceder en México ¿por qué? porque en México estamos hablando de que los niveles de evasión y de informalidad evasión fiscal y de informalidad no pueden llegar a estas circunstancias porque si hablamos y atendemos las recomendaciones de lo que es Agustín Carstens de que se pueda poner a disposición una línea de crédito de las empresas sobre la misma cantidad que pagaron de impuestos el año anterior pues estaríamos hablando de cantidades ínfimas ¿por qué? porque en México alrededor de un 70% 75% de lo que es la economía está constituida por pymes o micropymes ¿qué quiere decir una pyme o una micropyme? pues pequeños negocios que tienen alrededor de 1 a 3 empleados que de 1 a 3 empleados para eso está formado prácticamente lo que era el entonces el repeco o el régimen de incorporación fiscal que estamos hablando que el universo de contribuyentes en México actual el mayor grosor es de asalariados y de pequeños contribuyentes el echar a andar el plan de Agustín Carstens de pues poderles poner a disposición una línea de crédito sobre la misma base que pagaron sobre el mismo impuesto que pagaron en el ejercicio anterior no resulta viable posteriormente ¿qué señalaba la OCDE? a través de su director Miguel Ángel Gurría es un texto muy interesante que yo los invito a que lo puedan leer que se encuentra ahí en la página de la OCDE es denominado el plan Marshall en contra del COVID-19 este plan Marshall que pone a disposición la OCDE plantea que sin lugar a dudas los gobiernos a través de sus secretarías de Hacienda y sus ministerios de Hacienda secretarías de Hacienda y sus bancos centrales tienen que reactivar la economía a través únicamente ¿de qué? del flujo de efectivo de los préstamos es decir a través de inyectar dinero de la economía mucho se plantea sobre pues si esta situación conllevará a un tema similar a lo que fue el error de diciembre o el efecto tequila yo considero que no tiene nada que ver que son cuestiones diferentes el efecto tequila fue y trajo como consecuencia ya una economía que ya venía arrastrando ya venía arrastrando muchas pues circunstancias que estaban y tenían debilitada la moneda lo que ocurre hoy en día lo que ocurre pues hoy este en el 2020 es como consecuencia de las de las cuestiones idiosincráticas y de los malas prácticas y malas políticas públicas que como consecuencia está teniendo el gobierno actual en turno porque lo digo porque pues bueno como sabemos el año 2019 terminó con un decrecimiento del producto interno bruto del 0.01% y si estamos hablando de que hubo un decrecimiento del 0.1% del producto interno bruto si esto que sucede si ya se venía con una economía con un con un impulso económico y de y de un año y de un pues un periodo de 12 meses de venir con crecimientos del 3% 2.5% se nos cae al 5% si pues bueno eso quiere decir que las políticas públicas no han sido suficientes inclusive la OCDE a través de este plan Marshall plantea algo pues alarmante plantea que ellos estiman que por cada mes que los pues los países los gobiernos no tomen medidas económicas para efectos de reactivar su economía la economía caerá en un 1% es decir porque pues entidades como Banamex entidades financieras como Banamex que plantea una contracción del PIB del 9% porque Standard & Poor's o JP Morgan ya hablan alrededor de un 14% de la contracción de la economía porque están previendo y están visualizando que no habrá una situación que cambie la visión del Estado mexicano y de las políticas financieras económicas que puedan crear una certidumbre jurídica una certidumbre económica a los inversionistas en cuanto a la reactivación de la economía esto pues repito es más preocupante a mi punto de vista que lo que sucedió en 1994 porque estamos hablando que las políticas públicas del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tienen nada más y nada menos todavía año que será año y medio en su puesto y en su calidad de presidente electo es decir todavía faltan cuatro años y medio de andar en un camino de incertidumbres o en un camino donde pues las consultas populares al vapor pueden cancelar inversiones como lo que fue la cervecera en Baja California de que se tienen y se dejarán por perder y se dejarán perdidos inversiones de alrededor de los 116 mil millones de dólares cuando estamos hablando que ahorita lo que se necesita es reactivar la economía cuando en días pasados anunció un plan y lo entrecomillo un plan para reactivar la economía pero dentro de ese plan de reactivar la economía únicamente se señala que se extinguirán 10 subsecretarías pero los empleados de esas 10 subsecretarías no se quedarán sin empleo no se quedarán sin sueldo eso que entonces si se extinguen las 10 subsecretarías pero se sigue teniendo el gasto sobre los empleados viene siendo lo mismo de la misma manera se señala ahí dentro de ese plan y lo entrecomillo que el gobierno federal actuará con mucha cautela en el gasto público pero no se cancela lo que es las inversiones en dos bocas en inversiones en lo que es el aeropuerto de Santa Lucía y en lo que es pues el Tren Maya principalmente los tres proyectos estrella que tiene el gobierno que pues bueno como sabemos este Santa Lucía este trajo como consecuencia la cancelación del del aeropuerto internacional que ya se estaba a este pues desarrollando que ya tenía una un avance de un 60% un 50% alrededor y pues bueno todo lo que tiene que ver con lo que son los pagos y los gastos que se tuvieron que erogar como consecuencia de lo que son las cláusulas de rescisión de contratos que si sumamos lo que ya se había invertido más los pagos que se hicieron o se tendrán que desembolsar por la rescisión de contratos estamos hablando que el aeropuerto ya se hubiese pagado si entonces hoy estamos pagando un aeropuerto más un aeropuerto cancelado más un aeropuerto que si observamos el render parece una horrera o un chedraui después estamos hablando de un tren maya de un tren maya que no tiene permisos no tiene lo que es el proyecto este en materia pues de construcción ahí en Chiapas inclusive ya el de las fuerzas armadas revolucionarias ahí ya están nuevamente levantando están haciendo ruido porque no les parece que este que este tren maya vaya a atravesar por ahí este digo la refinería de dos bocas hoy estamos hablando que el petróleo ha caído inclusive en precios negativos siempre los negativos porque como consecuencia de las malas actuaciones de Rocío Nale y pues los problemas y la guerra comercial no declarada directamente pero pues ya los sauditas ya no se están poniendo el pie con lo que eran nuestros principales clientes en materia petrolera como era España o a ciertos gobiernos europeos que pues sin lugar a dudas si nosotros le ofrecemos un petróleo de menor calidad y los sauditas le ofrecen un petróleo de mejor calidad a menor precio simplemente para ponernos el pie pues eso está trayendo como consecuencia que el crudo maya mexicano está cayendo por encima de lo que cae el común de lo que es el West Texas pero pues bueno en fin por mi parte eso es la colaboración que quería yo hacer el día de hoy amigos yo los invito por favor a que sigamos y no nos quedemos simplemente con las ideas que nos dan a veces en los noticieros que vayamos a lo que es directamente la fuente de la información que vayamos directamente a las páginas oficiales y saquemos nuestros propios criterios yo soy Adolfo Vasconcelos muchas gracias Litis en Censura es una producción de Argos Cursa Radio recuerde escuchar su programa el cuarto viernes de cada mes en punto de las 6 de la tarde por Argos Cursa Radio ¡Suscríbete al canal!